Es un programa que establece el Ministerio de Turismo de Nación, conjuntamente con Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy. Hemos trabajado para lograr esta distinción de directrices de accesibilidad turística. Esto quiere decir que el Hotel Howard Johnson y su restaurante Calas, que funciona en planta baja del hotel, son lugares accesibles para personas con diferentes discapacidades físicas. Sí, tanto no videntes como sordos, personas con diferente discapacidad motora. Contamos con una habitación que es totalmente accesible y todos los ingresos del hotel también. Hemos hecho carta en braille para el restaurante, cartelería, información para los huéspedes que nos visitan no videntes, es decir, que están hechas en braille. Y esto significa un gran compromiso para nosotros, no solamente a nivel de infraestructura, sino también capacitar al personal en la atención a los clientes y huéspedes que nos visitan. Inclusive hemos hecho capacitación para evacuación de personas con diferentes discapacidades, ya que no se puede actuar de la misma manera que una persona que quizás tiene todas sus capacidades, puede caminar o ver o escuchar. Bien, ¿qué ves están recibiendo? ¿Tercero o oportunidad? Respecto a lo que es directrices de accesibilidad turística, es la primera vez, pero es la tercera distinción de calidad turística. La primera, que son las buenas prácticas, la segunda fue SIGO, que significa Sistema Inicial de Gestión Organizacional, que como le digo, tanto el hotel como el restaurante Calas hemos trabajado en forma conjunta para la obtención de estas distinciones. que nos posicionan, por supuesto, dentro de la provincia y de la región como un hotel que garantiza la calidad en sus servicios y en la infraestructura, en la atención.